Tus dólares aumentan automáticamente. Sí, es así como lo define YOL a su cuenta gratuita en dólares. Quedate en este video que te cuento de qué se trata y cuánto es que pagan por tener los dólares ahí. Y sí, de eso se trata. En YOL, Invertir Online, que es una plataforma que no está patrocinando este video, donde vos podés invertir desde pesos a dólares, ganar de pesos a dólares o de dólares a pesos, como vos quieras, podés comprar incluso monedas, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, un sinfín de cosas para las personas que quieran o que están empezando a emprender con su dinero, emprender o invertir, mejor dicho. Ahí vas a poder hacer un montón de maniobras para ganarle obviamente a la inflación y poder hacer una diferencia, más allá de que tengas tal vez tu trabajo o por ahí tenés un ahorro y no tenés trabajo y estás buscando cómo hacer un mango, obviamente tenés que entender de qué se trata y cómo es que funcionan y para eso hay que estudiar o mirar videos de gente que te explique y puedas razonar dónde vas a poner esa plata para hacer un negocio y cobrar tal vez un sueldo extra, como mínimo, si sos bueno. Ok. Bueno, de esto se trata. Aprender cómo funciona cada una de las herramientas y a cuál le podemos sacar partido. Si vos no estás preparado para mirar un video con mucho contenido o escuchar y decir, uh, es un montón de palabras. Bueno, definitivamente te va a ser muy, pero muy, muy difícil entender cómo funcionan las inversiones porque no es revolver plata y que pase lo que pase. No, tenés que saber dónde pones la guita, qué haces, qué estás comprando, qué estás vendiendo, a cuánto, por qué, etcétera, etcétera. Esto es así, me llegó un mail de Iol que te muestra que podés llegar a tener una cuenta totalmente gratuita en dólares. Y cuando hablamos de una cuenta gratuita en dólares, si vos vas a tu banco, el que vos tengas, el ICBC o Banco Francés, seguramente una cuenta en dólares no te la dan de forma gratuita a no ser que venga en un paquete que te hayan vendido, donde tenés tarjeta de crédito, débito, cuenta corriente, y estás pagando tal vez algo por alguna de ellas y entra en ese paquetón donde te empoman por todo lado. Y bueno, esta opción sería gratuita en invertir online para los que tengamos un perfil hecho en esa cuenta. Mirá, ¿cuánto está cuenta en dólares Banco Provincia? Vamos a ver qué es lo que dice. Tanto la caja de ahorro como la cuenta especial en dólares actualmente solo pueden abrirse de manera presencial en la sucursal. patatín, patatán, para lo cual deberás presentar la siguiente documentación, pero no nos habla de precios. Requisitos que se necesitan, cuánto paga el Banco Central, a cuánto cuesta, cuánto costa. Vamos a ver, Banco Provincia, cuadro tarifario de productos. Vamos a ver, esto es parte de lo que uno tiene que mirar. Bueno, operaciones, tarjeta de débito, extracciones, detalles, transferencias. Acá está, mirá. Caja de ahorro en dólares. Creo que sería esta, si no me equivoco. Si me equivoco me lo dicen en los comentarios. Esto te saldría 10 dólares mensuales. Depósitos, extracciones por ventanilla sin cargo. Bueno, pero acá tendrían que pagar más o menos el mantenimiento básico, que son 10 dólares. Uso en Redlink es un dólar con 25, más o menos acá lo están viendo. Si quieren hacérsela, no les estoy haciendo promoción ni mucho menos. De lo que se trata es de que más o menos cada uno sepa de qué va la cosa con tener una cuenta en dólares. En otros bancos tal vez sea un poco más caro. Ni hablar de tener una caja de seguridad. Una caja de seguridad, uf, caro. Está muy caro, muy, muy caro. Pero bueno, las opciones son las siguientes. Podés tener tu plata en YOL y lo que haría esto sería justamente, ahora te lo voy a mostrar en pantalla. Voy a cliquearlo directamente desde el mail y lo vamos a ver a continuación. Esto es así, cuenta remunerada en dólares. ¿Sabes que tus dólares generan intereses todos los días? Mientras pensás en qué invertir, hace que tus dólares generen rendimientos automáticos en YOL Invertir Online. Acá podemos activar la cuenta. Si es que todavía no tienen una cuenta, no es que te recomiendo hacerte un perfil, pero yo te comparto algo que hago. Tenemos un TNA en dólares que es tasa nominal anual de un 2%. Pero un 2% no es mucho. Bueno, peor es una piedra, dicen. Apréndanse ese refrán. Peor es nada. ¿Qué es una cuenta remunerada en dólares? Una cuenta remunerada en dólares es un producto al que accedes con abrir una cuenta en YOL. Si no tienen perfil, ya saben. Y que se activa automáticamente, así como lo leíste. No tenés que hacer nada. Con solo ingresar tus dólares, ya estás generando intereses diarios que se acreditan el primer día del mes siguiente. Y acá nos sale un cuadro que está bastante interesante, donde no se explica algo que se cae un poco de maduro, pero es lógico que lo vamos a explicar. En invertir online, la tasa que te da es del 2%, donde tus dólares ganan intereses por no hacer nada. Los puedes retirar cuando quieras. En los bancos, tener la plata en la cuenta, de por sí, como si fuese mercado pago, no te genera intereses, por más que tengas un dólar, cien, mil o cien mil. No tiene rendimiento por dólares. En billeteras virtuales, que puede llegar a ser cualquiera que vos tengas, dice que no te generan rendimiento, pero las criptomonedas, por ejemplo, sí te generan rendimiento. En este caso, los dólares, dice 0%. No tienen cuenta ni rendimientos por dólares. Plazo fijo, sí hay rendimiento en dólares. En pesos también lo hay, pero no rinde hoy en día. En este caso, una cosa es que rinda, sí, o sea, rinde una cosa que no rinde. No sé si soy claro. Creo que sí. En este caso, el rendimiento en dólares es de 0,5, dejando tus dólares por un plazo mínimo de 30 días. Estamos hablando del banco, no de invertir online. El rendimiento en dólares es del 2% anual. Bueno, ¿cómo ingresar dinero? Acá te lo dice, esta es la cuenta, por ejemplo, que tienen ellos de dólares, que es del banco Superbill. Esto, fíjense ustedes en su perfil, no lo copien desde acá. ¿Cuáles son las ventajas de tener una cuenta remunerada en dólares? Que es gratis, no tiene costo de apertura, mantenimiento ni comisiones. Eso es algo que, por ejemplo, acá lo habíamos visto, que creo que estaba caja de oro en dólares. Acá teníamos, por ejemplo, el uso de la red Link, tiene un dólar con 25. Bueno, acá no tiene ni comisiones, ni nada de ningún tipo de cosa. Podés invertir o retirar dinero que tengas disponible cualquier día. Siempre conoces la tasa que está rindiendo. Eso es algo positivo, ya hablamos de eso. Si cambia, en teoría, deberían avisarte. Es lo que te está comentando. Podés comenzar a aprovecharla sin conocer nada del mercado. Porque, lógicamente, una vez que depositás esos dólares o los tenés en tu cuenta, ya se empieza a hacer automáticamente eso del 2%. Y no tiene ninguna magia tampoco. Es como mercado pago, por llamarlo de alguna forma. Cuenta remunerada en dólares versus plazo fijo en dólares. Y acá nos hace una comparación para el que todavía no se haya dado cuenta, pero te la voy a leer para que la entiendas. Es normal comparar la cuenta remunerada en dólares con un plazo fijo bancario en dólares. Sin embargo, tiene muchas diferencias. Te contamos cuáles son esas ventajas. La liquidez. La liquidez con cuenta remunerada en dólares siempre tenés tu dinero disponible cualquier día. A diferencia de un plazo fijo en el que te comprometes a no utilizar ese dinero por un plazo establecido. Sean 30 días, 60 días, 90 días, lo que vayan a ponerle de acuerdo al dinero que quieran recibir. Entonces, en el punto 2 tenemos el interés. La cuenta remunerada en dólares y all genera intereses diarios sobre el dinero sin invertir. Que se acreditan a fin de mes. O sea, el dinero que vos no tenés comprado, por ejemplo, en acciones extranjeras o en algún título extranjero, que sea en dólares, ese dinero que vos tenés sin uso ya está de alguna forma invirtiéndose para darte ese rendimiento. Eso está bastante bien. Cuando decides usarlo, lo usas y punto. A diferencia de una cuenta en dólares bancaria que no otorga rendimientos. Eso lo vimos anteriormente, que lo explicaba el cuadro. Y tres, vamos a automático. A diferencia de un plazo fijo, la cuenta remunerada se activa automáticamente. No necesitas presionar ningún botón. Con solo ingresar pesos y o dólares, ya empiezan a generar intereses todos los días. Esto básicamente termina explicando que si vos tenés plata en invertir online, en YOL, ese dinero, tanto como en mercado pago, si son pesos, te va a estar generando intereses diarios que se van acumulando y a fin de mes te da lo que hiciste de rendimiento durante el mes transcurrido o el mes pasado. Tanto en pesos como en dólares. Bueno, después habría que ver cuánto es el rendimiento que paga en pesos. Porque tal vez es mejor que mercado pago o mejor que WALA o tal vez no lo sea. Pero eso puede ser contenido para otro video. Lo bueno es que, por ejemplo, acá te está diciendo que podés tener tus dólares y generar un rendimiento que en el banco que te están cobrando la cuenta de al menos 10 dólares. Porque en esa decía 10. Por ahí hay otro banco que tenga la cuenta más barata o tal vez más cara. Eso me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios que es donde voy a estar respondiendo absolutamente todos los comentarios. Habilité miembros del canal, que vos podés suscribirte y apoyar este canal con un mínimo que creo que son mil pesos para poder hacerme una pregunta y que yo tome de esas preguntas que van haciendo ustedes que son miembros o seguidores del canal para poder hacer un video a futuro. Esa es una opción que se la brindo a todos los miembros, los que decidan apoyarme porque consideran que esto es información de calidad y que lleva tiempo hacer y leer y explicarlo y grabarlo. Creo que es la mejor manera de que ustedes me lo puedan agradecer sumándose a miembros de esta comunidad. Pero si tal vez se les complica esto, no es obligación, pueden suscribirse, dar un like y comentar que eso apoya también un montón este contenido y me motiva a seguir queriendo enseñar algo que yo ya sé, pero que lo quiero compartir con ustedes para que lo aprendan también. Sin mucho más nada que decir, me despido hasta el próximo video. Soy Facundo Moroz, espero que te haya servido y gustado. No olvides suscribirte y comentar y compartir este video.